La megaminería, la explotación de los eventuales recursos de petróleo y gas con los que cuente el país constituyen, ustedes saben, una posibilidad enorme para el desarrollo. Pero también generan reparos medioambientales muy fuertes. Más allá de lo que es la acción de los grupos activistas, los gobiernos locales últimamente han ido cobrando cada vez mayor protagonismo en este debate. En la Junta Departamental de Tacuarembó se aprobaron ayer dos proyectos que, por un lado, prohíben en su territorio la explotación minera a cielo abierto, y por otro, declaran al departamento libre de la técnica extractiva conocida como fracking. Tacuarembó no es el primer departamento que reivindica su potestad para tomar definiciones en materia medioambiental, más allá de lo que sostienen las leyes nacionales. Hay antecedentes. Está el caso de La Valleja, hace muy poco, por ejemplo. Vamos a conocer más a propósito de lo que se votó anoche, y para eso estamos en comunicación con el autor de uno de estos proyectos, el Edil nacionalista Aldo Ross. Edil Ross, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchísimas gracias por la oportunidad que me da de expresarme en sus micrófonos, y estamos a las órdenes. Cuéntenos, en un titular rápido, para empezar, qué fue lo que se votó ayer en la Junta Departamental. En realidad eran dos textos paralelos, ¿no? Sí, dos textos paralelos. Uno contra el método de minería a cielo abierto, porque estamos hablando del método, y otro contra el método del fracking o fraturo de hidráulica, para traer gas de escrito, o lutita, o gallale, como le llaman. ¿Qué historia tienen esas dos resoluciones? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se gestaron? Las resoluciones se gestaron, yo puedo decirlo con propiedad, porque participé de... perdón por ese tipo de expresión, propiedad, porque es en realidad así. Participé en una gira con el señor Intendente, y cuando llegamos allá a Tosca, en una gira, por el presupuesto de Quinquenar, escuchando a la gente, qué era lo que quería que estuviera en el presupuesto del gobierno departamental de Aguarembó. Cuando llegamos a Tosca, Carahuatán, encontramos como una veintena de productores preocupados por los pedimentos mineros. Ahí es cuando tomo contacto con el tema. ¿Cuándo fue eso? Esto estamos hablando cuando recién iniciamos el 2010, 2011, por ahí, cuando iniciamos para votar el presupuesto quinquenal, es Agir. Y entonces los productores me avisan que bajaron de catástro minero un pedimento que tenía como 100 hojas de todos los del departamento de Tacuarembó. Tomo contacto con eso, y entonces empieza a llamar la atención, empieza a trabajar, se empieza a ver, a estudiar todo como venía el programa, y ahí inicia, en el caso mío particular, se inicia, por un lado, el estudio que veo que ANCAP tenía pedido más de 400 mil hectáreas en el departamento de Tacuarembó, y no decía para qué era. Otras empresas, Pedro Grullo, sociedad anónima, y otros nombres raros que tenían todas de empresas de sociedad anónima, que no se saben si eran capitales nacionales o extranjeros, no se sabía nada, decían para diamante, para hierro, para cobre, para níquel, decían una cantidad de cosas, y ANCAP no hacía nada. Entonces yo hago un solicito, un pedido de informe, en el cual, a través de la Junta, se hace todo ese oficio, y un día se me comunica de la Secretaría, del gerente de Perforaciones y Proyección de ANCAP, el doctor Héctor de Santa Ana, en el cual quería venir a Tacuarembó, que si yo le organizaba una especie de charla o algo, lo cual se hizo, lo presenté en los medios de comunicación, a Cantuarembó, cosa que no necesitaba, porque con solo el hecho de ser un gerente de una empresa pública, se presentaba solo, pero tomé la iniciativa del caso, ya que yo era uno de los que le preguntaba a él cómo era la pelota. Entonces ahí me entrega un informe en mano sobre lo que yo le pedía, entonces hablaba de que había posibilidad de extraer hidrocarburos, y se habló de los hidrocarburos no convencionales, y entonces en ese mismo informe decía que en las perforaciones de exploración no se había practicado el fracking y que tenía permiso de la dinama, pero entonces ahí se inserta el tema del fracking, se habla del fracking, se habla de una cantidad de cosas, y uno empieza a estudiar más a fondo todo esto. ¿Qué fue lo que le preocupó a usted del concepto del fracking? Sí, empecé a buscar lo que era el fracking, la infratoria hidráulica, entré a Internet, y entonces cuando veo que países como Francia, como Bulgaria, Luxemburgo, y una cantidad de países europeos, que hoy tienen moratoria contra el fracking, y todo lo que pasaba en Estados Unidos, y después ahí por el mismo Internet voy a un documental que hay en YouTube, que cualquier ciudadano lo puede bajar, hoy en día cómo están las comunicaciones, y veo el caso Gaslan, entonces me llamó la atención, digo, ¿qué garantía tenemos nosotros de que estos gauchos, ya sea de Ancap o de Chuevas, que firmó un contrato de 30 años con la empresa Ancap, cuando firman un contrato a tan largo plazo, digo, bueno, acá hay gato encerrado, como decimos los canarios acá al interior, acá hay gato encerrado, acá hay un cangrejo con la piedra, vamos a descubrir cuál es la pelota. ¿Y por qué sería malo el fracking en el caso de Tacuarembó, ya que estamos considerando este departamento? Porque acá justamente estamos arriba del acuífero de Aní, una zona de recarga, y después que usted le practica un pozo hasta dos kilómetros de profundidad vertical, y pozos laterales, y usted hace una inyección de agua con arena, y productos químicos, los cuales las empresas no dicen, ¿cuál son la cantidad de productos químicos? Para fraturar la roca, usted no me puede decir a mí, ellos no me dieron la certeza, y no le están dando al pueblo uruguayo la certeza, de hasta dónde termina esa fractura, y si hay riesgo símico, y si hay escape de gas, y pasa al acuífero de Aní. Explíqueme eso. Entonces, ante esa posibilidad, como recurso de amparo, fue que se tomó la iniciativa de presentar un anteproyecto de decirle no a la técnica del fracking. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no le prohíbo al Estado uruguayo, y Tacuarembó tampoco le prohíbe al Estado uruguayo, de que no le saque el gas, pero lo que sí le decimos, no a la técnica del fracking. De todos modos, como usted señalaba, por ahora eso no está en los planes de ANCAP. Bueno, estamos hablando de política, ¿no? Así como el señor presidente de la República, con todo respeto lo digo, dice una cosa y mañana dice otra, esto es lo mismo, porque resulta que entre la página de Volp Express, Volp Express, el ministro Kremmerman asegura en esa página que Uruguay, debido a estudios hechos con algunos institutos de geología, y más que nada con los Estados Unidos, porque esto está en la iniciativa global de gas escrito, un programa que largó Barack Obama en Alianza del Clima y Energía para las Américas, entonces dice allí, dice que Uruguay tiene 383.000 millones de metros cúbicos de gas escrito. Entonces, el gerente de exploraciones y perforaciones, tanto lo dijo acá como en Paisandú, que también se votó contra la técnica del fracking, yo estuve ahí en esa sesión, presente, estaba como público, también lo votó, Paisandú lo prohibió el método del fracking, entonces, el gerente dijo acá, Antacolembo, y dijo en Paisandú, dijo que mientras él estuviera no iba a practicar la técnica del fracking, pero acá no es problema el gerente y no es problema el CAP, lo que pasa es que el CAP, cuando firma un contrato de 30 años con Eschueva, una empresa que a nivel de internet, todo ello se trata de extracción del gas escrito, no practica otro tipo de extracción de hidrocarburos, entonces, ahí en ese contrato se establece que cuando hay un diferendo, vamos a suponer que mañana, Eschueva dice, bueno, yo voy a sacar el gas de esquisto que hay en Piedrasol y en Peralta, así como lo están diciendo por internet, Ancal dice que no, y ese diferendo no se soluciona en el país, se soluciona en un tribunal internacional. Así que entonces, esta iniciativa, la de prohibir el fracking en el departamento de Tacuarembó, fue personal suya. Déjeme redondear el asunto. Entonces, cuando se trata de esas cosas, Ancal vendió la mitad de su soberanía, ese es el tema, y eso está en el contrato, y yo lo tengo el contrato, yo lo tengo el contrato, yo lo conseguí, y lo leí, y no me pueden decir que esto no es verdad. Sucede lo mismo que el juicio que tiene Uruguay con Philips Murray, es a nivel internacional. Digo, pero entonces estamos todos regalados acá. Ese es el tema. Sí, fue una iniciativa, una iniciativa suya, porque Tacuarembó está dividido en dos partes, la parte de Carahuatá, ahí los productores se reunieron, consiguieron firmas con cantidad de personas, yo por hecho, para que no... Pero a ver, le preguntaba, esta entonces, la redacta usted, ¿tiene algún movimiento de recolección de firmas alrededor? No, no, es un planteo suyo, llega la Junta, ¿y cómo se vota? De esto publicé a mis compañeros. ¿Cómo fue el resultado ayer? Ayer fue el resultado del Partido Nacional, vota las dos mociones, contra Mireia y el Abierto y contra el método del FRAC. ¿Pero cómo fue el resultado? Frente Amplio en contra. El resultado fue el Partido Nacional apoyando estas mociones, Frente Amplio en contra. Y el Partido Colorado también apoyando la moción de nosotros. Vayamos a la otra. Dale. A la que declara a Tacuarembó libre de megaminería metalífera a cielo abierto. ¿Esa qué historia tiene? Esa tiene una historia mucho más fuerte, ¿no? Porque se reunieron los productores, fueron sensibilizando a la gente, se armó una comisión de la literatura del señor obispo, y se puso Tacuarembó de la vida y empezaron a recolectar firmas para una iniciativa popular de poner una ordenanza en el cual dijera Tacuarembó libre de megaminería metalífera. Ese componente de esa iniciativa popular prevista por la ley orgánica municipal establece que con el 4% de los habilitados para votar se puede establecer la ordenanza. ¿Pero cuál es el potencial de esa juntada de firmas, de esas 13.000 firmas, de esas 13.000 voluntarias de Tacuarembó de Potencial era que si la junta no trataba el tema durante 60 días, se convocaba al intendente para que el intendente llamara plebiscito. ¿Pero qué pasó? Acá pasó un hecho, otro hecho político, yo lo considero bastante raro. La junta departamental le pidió a la corte electoral que validara la firma, no que se expresara. Y ahí la corte electoral con su mayoría de los ministros, los que son Frente Amplista, tomaron la decisión de decir que no daban lugar a la firma, a pesar de que estaban validadas por la Comisión de Asuntos Políticos de la corte electoral, no daban lugar a la firma porque era un plebiscito contra una ley nacional. Sí, yo tengo aquí declaraciones que hizo el ministro de la corte electoral, Gustavo Silveira, hablando en el diario El País, señaló, la mayoría de la corte entendió que está habilitado el derecho de iniciativa departamental, pero un gobierno departamental no tiene facultades para dictar un decreto como el que promovía esa iniciativa. No son facultades que estén dentro de las potestades del gobierno departamental según las leyes de ordenamiento territorial, la ley orgánica municipal y la ley de minería dijo el ministro Silveira y agregó, el proyecto de decreto no podía ser objeto de una aprobación ni aún a través de un referéndum porque excedía las facultades de un gobierno departamental. Bueno, lamentablemente yo pienso lo contrario, ¿no es cierto? Yo conozco todas las historias, tengo también el proyecto, la resolución que hizo la corte electoral y excedió sus facultades, esas son facultades de la Suprema Corte de Justicia y no de la corte electoral que me pertenece en el ministro. Eso es así. Como todas las cosas de la vida hay dos bibliotecas, una favorita en contra. Entonces eso dio resultado y origen de que le di el Fabricio Herrera, herrerista, que estaba integrando la comisión del lago de la vida, presentó el anteproyecto en nombre de la comisión y eso fue el anteproyecto que se votó. O sea, no se utilizó el mecanismo de la iniciativa popular porque se trancó por esta disposición de la corte electoral que está siendo impugnada en este momento. Y se fue directamente a votar el texto de la junta. Exactamente. Eso es lo que ocurrió anoche. Eso es lo que ocurrió anoche. Bueno, pero justamente esto que recién estábamos recordando, lo que resolvió la corte electoral, abre el debate a propósito de si tiene algún sentido que un gobierno departamental vote las resoluciones que votó. Me gustaría que lo viéramos enseguida después de la pausa. Son varios ya los gobiernos locales que reivindican sus potestades para regular la explotación de los recursos naturales presentes en sus territorios, incluso más allá de lo que sostienen las leyes nacionales. Ahora nos estamos deteniendo en el caso más reciente, el de la junta departamental de Tacuarembó, que anoche votó por mayoría con votos blancos y colorados, la prohibición de la mega minería a cielo abierto y también la aplicación del fracking como técnica extractiva en los suelos del departamento. El mundo cambia y la forma de invertir también. Este espacio lo presenta Itaú Personal Bank, un servicio único y personal hecho para ti. Estamos conversando con Aldo Ross, edil de Alianza Nacional, Partido Nacional en Tacuarembó, que fue el autor de uno de esos textos que se votaron anoche relativo al fracking. Yo le preguntaba, Edil Ross, ¿qué argumentos manejan ustedes? ¿Cómo defienden la potestad que tiene un gobierno departamental para legislar en estas materias? En temas que, por otro lado, son regulados por leyes nacionales. Bueno, usted sabe que nosotros, a veces se hace lua también de lo que hizo el gobierno del Frente Amplista y de la Ley de Ordenamiento Territorial votada en el 2008. Es aquí que nosotros tenemos una ordenanza del año 2004, un decreto departamental en el año 2004, hecho que fue contratado como técnico nada más y nada menos que por el doctor en ordenamiento territorial, el único que hay en el país, Pablo Ligroni. Y en el cual establece en su capítulo 3, Patrimonio Ambiental, este artículo 7 dice que es de interés departamental y patrimonial ambiental el agua y el suelo. Pavada de caramelo. Esas son cosas que lo ayudan a uno. Pero yo voy a ir más allá a eso. Es cierto que andan con ese problema jurídico, de una ley nacional, la potestad del gobierno departamental. Usted sabe que ahí en Montevideo, en el lugar donde está usted residiendo, en Puntas de Llegua, un señor X pidió la extracción de arena, que eso también lo tiene que pedir en Dinamige porque se considera un mineral de arena. Y la intendencia departamental de Montevideo tenía una ordenanza en el cual excluía ese lugar de la extracción de arena. Él dijo que no. Este señor se presenta ante el Tribunal de Constitución Administrativo y yo tengo acá ojos vistas número 547, la sentencia ficha 1204, en el cual se asiste el recurre. Bueno, aparte de los fundamentos jurídicos y para que no sea extenso y capaz que no nos da el tiempo, el Tribunal de Constitución Administrativo le niega al señor ese, le da la razón a la intendencia departamental de Montevideo. Entonces, dice que se asiste a una situación de competencia concurrente en la cual las personas quedan simultáneamente sujetas a ambos órdenes de disposiciones jurídicas. O sea, que se debe cumplir tanto con la exigencia que el Estado Central fije dentro de sus competencias, pero también con aquella dentro de su ámbito competencial determina el gobierno departamental. ¿Y a qué dice? Ello, porque como se ha señalado por Casinelli Muñoz, citado por Diego Silva en Gobierno Departamental y Política de Fiscación, libro tanto, tanto, página tanto, dice, la relación entre actos legislativos, ley y decreto departamental no es de subordinación sino de distribución por materia. Pabada de caramelo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si usted toma en cuenta esa sentencia jurídica por analogía también, eso nos da potestad de que nosotros podemos legislar nuestras competencias, nuestros usos del suelo. Pero, usted sabe que cuando se produjo la votación en la Junta Departamental de La Valleja de un decreto que le ordena al gobierno municipal incluir en sus directrices la prohibición de la explotación metalífera a cielo abierto en zonas rurales, allí apareció en la presa el debate a propósito del marco jurídico, ¿no? Y, por ejemplo, el doctor Rubén Correa Freitas, un experto en derecho constitucional que no es precisamente de frente amplista, al contrario, ha integrado a gobiernos colorados, dijo, los gobiernos departamentales no tienen competencia para regular la minería, eso le corresponde al gobierno nacional, es definitivo, no queda ninguna duda. Y hubo otros expertos que señalaron lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, esos son temas jurídicos en los cuales yo opino lo que leo, yo soy un político y no soy doctor y en el leyes, pero me baso en esas cosas. Lo que sí tenemos que aclarar, en la Junta Departamental nosotros somos electos por partidos políticos, entonces es una decisión política, los jurídicos vemos después. Me parece a mí que ante este avasallamiento, porque acá se trata de un clima de confianza, imagínense que hoy con plata de todos los uruguayos, de todos los uruguayos, el gobierno nacional está pagando estudios para demostrarle al gobierno argentino que UPM no contamina. Entonces, acá cuando en la multipartidaria se retira el Partido Nacional, se retira por dos o tres aspectos fundamentales. Uno, por la parte impositiva, que toda esta gente destructiva va a dejar poco dinero, casi nada, están asenerados una cantidad de impuestos y a su vez se retira porque se le exigió al Partido Gobierno un ordenamiento territorial minero que el gobierno no lo quiso votar y además exigencias de compañías internacionales con respeto al medio ambiente. Porque hoy, a ojos vistas en distintos programas radiales y en la prensa escrita, salió el director de la Dinama diciendo que está sujeto a presiones por el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando un directivo de esa magnitud en el cual se debe expresar con total credibilidad y sin apremios como le hace el Poder Ejecutivo a él, dice que está sujeto a eso, no me da garantía a mí que los certificados de impacto ambiental no sean coaccionados. Entonces, trata de un sistema de confianza y creo que tengo todo el derecho del mundo de preservar lo que es el agua y la vida y desconfiar de estas actitudes del gobierno que no le hacen nada bien. Pero no solo el director Ruck habla de esto y lo dice en la prensa como El País, El Observador, sino que también los funcionarios de la Dinama han dicho públicamente que están sujetos a presiones y eso está en el caso de la regasificadora, lo de la Isla Garzón y ahí seguimos enumerando una cantidad de cosas que la Dinama hoy no tiene los fundamentos necesarios para controlar todos estos mega emprendimientos. Desde la audiencia hay mensajes con preguntas, con comentarios. Guillermo de Paisandú pregunta, ¿es casualidad que justo sean departamentos donde la Intendencia está a cargo de Alianza Nacional aquellos en los que se vota en contra de la mega minería y el fracking? No, no, nada que ver. A pesar de ser un asunto político y que se lo vota políticamente porque evidentemente en las coordinaciones de bancada está en la bancada del Partido Nacional frente a amplio partido colorado y se sigan los acuerdos correspondientes. Estos estamos votando preservando nuestro derecho de defender una cosa que hoy científicamente está siendo rechazada en el mundo por algo Europa y no es como diga el presidente que somos una manga en agua como él es muy capaz de decirlo en cualquier momento Europa puso moratoria y puso cierto reparo ante la técnica del fracking entonces además muchos países han dejado de practicar a cielo abierto la minería por ser altamente contaminante entonces nosotros creo que tenemos derecho a hacer un derecho legal constitucional y normal sin mucha laraca de decir no a tal cosa ¿y qué pasa ahora? después de la votación de anoche ¿cuáles son los próximos pasos? ¿allí en Tacuarembó y eventualmente en coordinación con otros departamentos? Bueno por ahora coordinación con otros departamentos no hay es decir al menos de mi parte sino que sinceramente estamos expectantes porque sabemos que ayer en el diario del país salió una carta abierta al intendente de Rivera en el cual una cantidad de productores le exigían ciertas cosas contra las megaminerías todos sabemos el caso de Orozura ahí en Mina de Corrales que hasta desviaron el arroyo de Corrales son grandes consumidoras de agua dulce nos están desprotegiendo todo yo vivo a 40 kilómetros de Mina de Corrales el otro día fui con mi señora ahí a Mina de Corrales y entonces usted va y mira las montañas de piedra que hay parecen montañas naturales y los pozos de relave yo le pediría a alguno de estos ministros que si ellos son capaces de tomar el agua de ese relave que ellos dicen que nos contaminan yo creo que no no se animan a tomar el agua pero un agua certificada delante del público y delante mío y delante de todo el mundo si se animan a tomar un vaso de esa agua que no utilizan arsénico y cantidad de productos clínicos para sacar el oro pero entonces además usted decía no ustedes no están coordinando con movilizaciones de otros departamentos estamos atentos a las noticias y dentro de Tacuarembó mismo ahora que es lo que viene bueno por ahora disfrutar de esta decisión del gobierno departamental de la junta departamental de Tacuarembó esto hace también extensivo que se están en este momento votando habiendo la directriz departamental del plan de ordenamiento territorial de Tacuarembó el intendente ahora tiene la decisión de vetarlas o de incluirlas dentro del plan de ordenamiento territorial falta el pronunciamiento del intendente ahora claro y si las pone ahí correrá las audiencias públicas necesarias y una vez terminado el plan de ordenamiento territorial vuelve nuevamente a la junta y ahí se vota definitivamente Aldo Ross Edil de Alianza Nacional Partido Nacional en el departamento de Tacuarembó le agradezco su participación esta mañana yo te agradezco muchísimo y quiero que sepas que le sigo el programa en perspectiva y he sacado mucho material de ustedes por internet en la página que tiene el espectador para mí es todo un honor haber disfrutado de su micrófono y compartido el tiempo contigo volvemos a conversar bueno muy bien buen día